Yo sé que la vida No es un algodón Lo sé La mía Tampoco es tan mala Pero igual que vos La cambiaría Y hoy igual que vos También tengo una misión No me dejes por favor No ves Solo me tropecé Un día me desperté Con el fulgor De lo que haría Al día siguiente Alguien me despertó Con agua fría Pasaron los años Y yo sigo igual Que cambiarías Y como los años Pasaron también Las avenidas Y hoy igual que ayer También tengo algo que hacer No me puedo detener Sabes Ni lo pienso hacer Yo sé que la vida No es un algodón No es un algodón Lo sé La mía Tampoco es tan mala Pero igual que vos La cambiaría Y hoy igual que ayer También tengo algo que hacer No me puedo detener En esa vez Solo me tropecé No ves Solo me tropecé No, no, no ves Solo me tropecé Ah, no ves Solo me tropecé No es un algodón 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 Gracias.